¡Hola, Cele! ¿Cómo estás? Yo estoy re bien y vinimos acá porque con Olivia te queremos decir algo. ¿Qué me querés decir? ¡Te quiero decirle, Oli, decile! ¡Pero no, dale, habla, habla, Oli, habla! ¡Te queremos decir...! Así no se puede. ¿Qué me querés decir? ¡Te queremos decir que queremos que para el Día del Niño, ¿cierto, Oli? Para el Día del Niño, las dos... Vení, Oli, queremos que nos regales algo de libromanía. ¿De libromanía? Pero tenemos un problema. ¿Cuál? ¡Hay de todo! Sí, sí, sé que hay de todo, pero ¿sabés cuál es el problema? Que está cerrado, porque Andrea no puede abrir, porque estamos en cuarentena. ¡No importa! ¿Cómo que no importa? ¿Cómo voy a ir a libromanía? ¿Por qué? Mira, vos te metés en internet. ¿En internet? Sí, mira, vos pones ahí, mira, www, después pones libromanía, con L, libromanía.cl, porque es en Chile. Ah, porque es en Chile, exacto. ¿Y entonces qué hacemos? Y nada hacemos, ahí aparece el libromanía. Pero ¿sabés qué? Mira, vos tenés que descargar donde dice catálogo, porque ahí te sale todo lo que hay. Porque primero yo me había metido en uno que decían nuestros productos, pero había poquitos. Pero después me descargué el catálogo, que es grande y... ¿Y te digo qué? ¿Qué me querés decir? Está lleno, lleno de cosas. ¿Qué cosas tiene? A ver, contame, ¿qué cosas podemos comprar en libromanía? Todo puede... Mira, hay títeres, hay... Hay títeres de dedo, ponen los dedos. ¡Ay, qué cosa linda, vos que te gusta contar cuentos! Sí, mira, y también hay cosas didácticas. ¿Y qué son cosas didácticas? ¡Para aprender! Por ejemplo, no es cierto, Oli, hay una alfombra, nosotras la vimos, las dos. Una alfombra que vos la pones en el suelo y como no se puede salir, vos podés jugar. Entonces podés ir con la muñeca, con los autitos. Y después hay también, hay una cocinita que yo quiero. Ay, pero si vos vas a cocinar. Sí, pero de mentira. También hay libros. Pero ¿cuántas cosas que hay? Sí, hay de todo, hay de todo. Y a mí me gusta ir. Claro, pero ahora no podemos. No, ahora no podemos, pero después sí. Pero ¿sabés qué? Yo ya estoy preparada. ¿Por qué? A ver, ¿cómo te vas a preparar vos? Mira, te voy a mostrar. Esperá, esperá. Esto me voy a poner. ¡Ah! Te vas a poner una mascarilla, pero se te la está metiendo en la boca. No, en la boca no. Oye, es que esta me queda chica, pero bueno, es como esa. Tapándote así, para que no te salga nada de baba así, para salpicar a nadie. Ah, para que no te salga ni un poquitito de saliva para salpicar a nadie. Claro. Y si vos salís, ¿no es cierto, Oli? Si vos salís, no podés tocar así, ¿ves? Tocás y después te tocas la cara. No. Porque si te tocas la cara, por la boca, por la nariz y por los ojos, se te mete el coronavirus. Ah, por ahí se te mete. ¿Y entonces qué tengo que hacer? ¿Me tengo que lavar con alcohol gel? ¡No! Bueno, sí. Si vos no tenés otra cosa, te podés poner alcohol gel. Pero lo que tenés que hacer es lavarte con agua y jabón, porque el virus tiene una cáscara que se muere con el jabón. Tiene cáscara, es como si fuera una manzana. ¡No! ¡Es chico! ¡No se ve! Ah, no se ve. ¿Y entonces cómo voy a saber que lo saqué de mis manos? Porque te las lavaste con agua y con jabón. ¡Ah! ¿Y qué más tengo que hacer? No podés dar abrazos ni besos. Ahora vas a tener que saludar así. Y si vos querés darle un beso, haces... Pero mejor no lo soplo, porque si lo soplo, le mando todos los virus. No, porque estoy sanita. Ah, bueno, claro. Si estamos sanitos, ya ver. Y decime otra cosa. ¿Qué hacemos con los zapatos? ¡Ah, muy bien! Mira, ¿ves? Yo tengo acá una patita pelada, porque recién entré y dejé los zapatos afuera. Claro, porque los zapatos podemos traer microbios, ¿no es así? Sí, el virus. Claro, el virus y otros también. Muy bien. ¿Y después qué va a pasar más adelante? Después va a haber una vacuna y ya no nos vamos a enfermar más. ¡Claro! Va a haber una vacuna. Toda la razón. ¡No es cierto, Oli! ¡Oli, no duermas cuando estamos diciendo cosas porque no entiendes nada si no lo estás durmiendo! Bueno, no importa. Entonces, para concluir, ¿qué vamos a hacer entonces? Ya no sé. ¿Cómo que no sabés? ¿Para qué nos convocamos hoy acá frente a la cámara de televisión? ¿Qué cámara? El teléfono. Ah, sí, porque yo ahí hay un teléfono, no hay una cámara. Bueno, más o menos. ¿Para qué vinimos? ¿Para decir qué? Que hay que ir al Libro Manía, que hay que meterse a la página de Internet del Libro Manía para que Andrea muestre todo lo que tiene. Muy bien. Entonces, ¿ahí vamos a elegir algo lindo para jugar? Sí, algo muy lindo para jugar. Y eso. Y chau. Y besos. Porque ahí sí se puede, porque está el teléfono. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.